Yo de ti, luz que se asoma mi ventana y me enamora el alma Barranca Bermeja está de aniversario y para celebrarlo, Jonathan Vázquez en compañía de artistas locales le regalaron una canción a la bella hija del sol en la que describen todas aquellas cosas que enamoran del distrito El lanzamiento de Mágico Lugar, como fue titulado este sencillo, se realizó en el Centro Comercial San Silvestre Bueno, pensamos mucho tiempo junto con mi esposa, que regalo darle a Barranca de sus 101 años y llegamos con unos amigos, con Miguel, con Gerald, con Juanca y Fonzo a componer esta hermosa canción porque queremos recordarle a todos los barranqueños que Barranca es un lugar lleno de magia por eso la canción se llama Mágico Lugar, lleno de muchas riquezas y que en estos 101 años lo que más necesita Barranca es el amor y la unión de su gente entonces espero que les guste, espero que la disfruten y que suene en todos los rincones de Barranca esta canción Mágico Lugar Los invito a que escuchen la canción por todas las plataformas, por Spotify, por Youtube y en nuestras redes sociales Jonathan Vázquez En la producción de este sencillo musical participaron los artistas locales Miguel Ángel Pérez, Juan Quiñones, Alfonso Trillos, Geraldín Ramos y Karina Álvarez quienes hicieron de esta composición una forma de expresar amor por Barranca Bermeja Solo basta dar un paseo por Barranca, la ciénaga hacia el río, un paseo en el río un domingo en la tarde realmente se disfruta muchísimo entonces ver tanta biodiversidad, realmente enamora el que sea y pues aprovechamos ese recurso para escribir un poema para Barranca que es Mágico Lugar Asimismo los artistas aprovecharon la oportunidad para decirle a la comunidad barranqueña que continúe apoyando el talento local Bueno la invitación y la intención es que sigan escuchando la música, que si tienen un amigo, un vecino que componga, que escriba, lo alienten a seguir porque realmente este arte hay que hacerlo que reviva Mágico Lugar busca quedarse en el corazón y la mente de propios y visitantes que aman esta tierra